Bueno, yo quiero aprovechar la oportunidad que ustedes, que enlace nos brinda a nosotros y es invitar a la comunidad mayores de 70 años que se vacunen. Nosotros estamos trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Todos los días de la semana, sea sábado, sea domingo, sea festivo, estuvimos en jueves y en viernes santo también. Entonces la invitación es para que se acerquen o agenden, nosotros sigan nuestras redes sociales. Nosotros por Instagram y por Facebook tenemos un número telefónico para el cual nos pueden agendar la cita y los esperamos. Tenemos una infraestructura, un equipo médico muy importante, equipos biomédicos también, para que ustedes sientan la certeza, la tranquilidad y la seguridad de que pueden venir a vacunarse sin ningún inconveniente. Así que acá los esperamos.